Hola amigos, yo soy Felipe, soy Jackie, y les damos la bienvenida a Guías Viajeros Ecuador. El día de hoy nos encontramos en Casona, Betzabé, provincia de Imbabura, una excelente opción pet friendly, familiar y para disfrutarla entre amigos. ¡Comenzamos! Este video cuenta con el gentil auspicio de Hotel Pachaca, tu mejor opción de hospedaje en la ciudad de Quito, a solo 5 minutos del aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela. Ofrece cómodas habitaciones bien equipadas con baño, jacuzzi, wifi, servicio de restaurante, amplios espacios familiares, vista panorámica del valle que lo rodea y la amabilidad de sus propietarios. Lo mejor de todo es que te recogen en el aeropuerto. Los contactos se encuentran en la descripción. Visítalos. Casona, Betzabé, se ubica en la zona del Cajas, provincia de Imbabura, vía a Otavalo. Nosotros partimos desde la ciudad de Quito tomando la carretera panamericana en sentido norte. En el camino encontrarán la estación de peaje de Ollacoto. Tiene un valor de 60 centavos. Les recomendamos guardar el comprobante de pago para ser asistidos en carretera en caso de accidentes o emergencias. Luego llegarán al poblado de Guaidabamba y en pocos minutos encontrarán un redondel que los llevará por dos caminos diferentes, pero que conducen al mismo sitio. Uno es por el poblado de Cayambe y el otro por Tabacundo. Nosotros tomamos el segundo camino para disfrutar de los paisajes y atractivos maravillosos que ofrece. Pasarán por el ingreso a la ruta escondida y el parque arqueológico Cochasquí, lugares donde hemos realizado reportajes completos que les dejamos en la tarjeta de información. Existe otro peaje en esta zona. Su valor es de un dólar. Finalmente, luego de aproximadamente una hora de viaje, pasarán por Tabacundo y el redondel del Cajas. Desde este punto, a tan solo 1.7 kilómetros de mano derecha, llegarán a Casona Betzabé. Casona Betzabé es un emprendimiento familiar nacido en el año 2019 y que ofrece exquisita gastronomía ecuatoriana basada en altos estándares de calidad con precios al alcance de todo bolsillo. Durante estos tres años, además de destacarse en la cocina, se han ampliado con espacios verdes para ofrecer a su clientela actividades como camping, pesca artesanal, resto bar, caminatas hacia distintos cerros y visita a las comunidades aledañas. Siendo promotores de la economía local y el turismo responsable, como observarán en el transcurso de este reportaje. Queridos amigos, luego de una hora aproximadamente desde Quito, nos encontramos finalmente en Casona Betzabé y estemos prestos a degustarle un delicioso desayuno. Así es chicos, algo súper chévere de Casona Betzabé es que no solamente ofrecen los desayunos tradicionales de la zona, como es el bizcocho, sino también tienen un menú variado, como en mi caso yo me pedí un delicioso tigrillo y Feli pues un desayuno completo. Buen provecho. Luego de un delicioso desayuno, nos dirigimos a los espacios verdes de Casona Betzabé. En este sitio podrán admirar las increíbles montañas que la rodean, encontrarán juegos infantiles, conejos y cuyes domésticos, un huerto orgánico con especies como la hierbabuena, menta, zunfo, manzanilla, frutillas, entre otras, mismas que son utilizadas para la preparación de algunos platos. También encontrarán importantes especies de árboles nativos de los Andes, como el polilepis o árbol de papel, cuya corteza se desprende fácilmente a modo de adaptación. El lechero, conocido por el látex blanco que desprende en sus hojas y que se utilizaba antiguamente como pega y para fabricar el hule. Y el tilo, conocido por sus propiedades curativas contra la tos. Hemos ya degustado un delicioso desayuno, amigos, y a continuación nos dirigimos a realizar algunas de las actividades que se pueden hacer alrededor de Casona Betzabé. En este caso, nosotros hemos elegido visitar el lago San Pablo, donde les mostraremos uno de los oficios muy importantes que se dan en la zona. Partimos desde Casona Betzabé por la vía que conduce hacia Otavalo. De repente, el lago San Pablo y el Taita Inbabura se dejan observar claramente desde la carretera. Tomamos el redondel que nos lleva por el poblado de González Suárez y en 10 minutos aproximadamente llegamos al Parque Acuático Araque, donde podrán disfrutar de una vista espectacular del lago y del volcán desde el muelle acuático. También pueden pasear en bote, lanchas y kayak. Los precios van entre los 2 dólares a 5 dólares por persona y tendrán el acompañamiento de un guía local quien les compartirá información del sitio. También existen amplios parquederos y juegos infantiles. Ahora nos dirigimos hacia otro atractivo. Para ello, hemos decidido bordear el lago San Pablo disfrutando del paisaje andino dominado por Totoras. Conforme avanzamos, quedamos encantados con los pintorescos pueblos que cruzamos, con sus casas de iglesias antiguas y su gente. Finalmente llegamos al Muelle Flotante de Cachibiro, otro maravilloso puerto con vista al imponente Teitimbabura que se refleja en las aguas del lago durante las mañanas despejadas. Este mirador es ideal para tomarse fotografías y pasear en este catamarán fabricado por artesanos de la provincia de Santa Elena. El lago San Pablo, también conocido como Imbacucha o el lago de los Imbayas, como era su nombre original, es uno de los atractivos turísticos más lindos de la provincia de Imbabura. Se ubica a una altura de 2.660 metros sobre el nivel del mar y su profundidad va desde los 30 a 40 metros, llegando hasta los 83 metros en su punto medio. Cuenta con un clima correspondiente a las zonas altoandinas y se ubica a los pies del volcán Teitimbabura, un estratovolcán activo de 4.621 metros sobre el nivel del mar. En sus orillas se pueden encontrar diversos emprendimientos comunitarios, miradores que ofrecen espectaculares vistas del lago y del volcán y vegetación importante, de la cual les hablaremos a continuación. La totora o junco es una hierba perenne perteneciente a la familia de las hiperáceas que crece en terrenos pantanosos o en las orillas de los lagos en América del Sur, destacando zonas como Bolivia y Perú en las cercanías del lago Titicaca. En Ecuador se lo utilizaba antiguamente para techar las casas por sus propiedades para mantener el calor y de impermeabilidad. Actualmente, más de 3.000 familias, sobre todo en el cantón Otavalo, dependen de esta planta, ya que con ella pueden desarrollar artesanías que van desde laveros hasta juegos de salas y mobiliario en general. Una vez que la totora se encuentra completamente madura, está lista para ser cosechada de manera artesanal o con maquinaria. Su regeneración dependerá de la temporada, 8 meses con buena lluvia y 12 meses en época seca. Continuamos con nuestro recorrido y ahora visitaremos un emprendimiento donde se trabaja con la totora de los lagos para desarrollar diferentes artesanías, mismo que se ubica frente al ingreso al muelle de Cachibiro. Es importante mencionarles que Casona Betsabe se preocupa por el desarrollo de la economía circular de las comunidades locales. Por ello, guías viajeros de Ecuador se complace en presentarles a Marta Gonza, quien se encuentra a cargo de este maravilloso taller. Saludos cordiales, nos encontramos en el emprendimiento Totorahuasi, ubicado en la parroquia de San Rafael de la Laguna. Totorahuasi nace hace 4 años con la finalidad de mejorar la cantidad de vida de varios artesanos y artesanos. Y pues estamos capacitando en diferentes comunidades y en diferentes provincias. Lo que queremos es que en especial las mujeres tengan sus ingresos económicos. Nosotros aquí con la fibra natural totora de los lagos, pues elaboramos una variedad de artesanías, desde un llavero que es una llamandina, podemos hacer lo que son cesterías, adornos, juegos de muebles. Lo que queremos es que valoren la fibra natural totora y valoren al artesano. Les invitamos al público en general que visite Totorahuasi con todas sus turistas nacionales e internacionales para que puedan elaborar una llamita andina o puedan hacer otro tipo de llaveros. En este momento pues vamos a invitar a Jackie y Felipe para que elaboren su llamandina. Por favor, para que lo elaboren y se lleven como un gran recuerdo de este maravilloso emprendimiento. Gracias chicos. Ya lo dejamos. Para elaborar nuestra llamandina iniciamos cortando la totora para realizar el tejido de su cuerpo con la técnica de la masórica, que según nos comentan es la más fácil y rápida. Este proceso nos tomó 5 minutos aproximadamente. Luego empezamos a dar la forma de las patas, orejas y hocico de la llama, amarrando la con fibra natural de cabulla. Este procedimiento es más complejo de lo que parece, puesto que para mantener junto a la totora necesitamos de ayuda extra. Lo que nos hizo caer en cuenta de lo hábiles que son los artesanos del lugar con estas técnicas. Luego recortamos los sobrantes de empatas, orejas y hocico. Y finalizamos colocando la etiqueta oficial de Totorahuasi. La actividad es muy entretenida y apta para todas las personas. Recuerden que pueden reservarla mediante Casona Betsabe o a los contactos que se encuentran en la descripción del video. Bueno amigos, luego de un divertido momento realizando una damita en Totora, nos despedimos de este maravilloso lugar Totorahuasi. En este momento nos trasladamos nuevamente a Casona Betsabe, donde vamos a degustar de su plato estrella. Y chicos, nos encontramos nuevamente en Casona Betsabe y la sorpresa que les traíamos después que vamos a demostrarles cómo se prepara la especialidad de la casa que es el borrego asado. Para la elaboración de este exquisito y tradicional plato, se necesita de ingredientes naturales como sal, orégano y el brocheo que es un secreto familiar. También se le adiciona el pico de gallo, chimichurri y el delicioso ojí hecho en piedra que se lo elabora a mano. Finalmente se procede a poner en el asador el ingrediente principal, que es la carne de borrego de la mejor calidad. Como este momento pues vamos a poner en una piedrita volcánica, en donde pues le vamos a armar nuestro delicioso borrego asado. Por favor, con cuidado porque la piedrita volcánica está bien caliente. Esta es nuestra finalidad y nuestro plus que hemos dado pues en servir a nuestro cliente en la piedrita caliente. Por favor, sígale Armando. Vamos ubicando las papitas. A ver, la da aquí, ahí está Armando su propio plato. La piedra tiene que estar caliente, ¿no? Bien caliente la piedrita para que no se nos empiece el borrego. Vamos poniendo un choclito. Un choclito que se la va a tomar en salada. A ver, voy a agarrar este. Aquí, ¿verdad? Aquí, un choclito muy bien. Un choclito. Tres de las saladitas. Ubicamos la carnecita. Espérame. Le acompañamos de igual con unas deliciosas babas de nuestro sector. Gracias. Vamos a poner pues un riquísimo queso fresco. Ya estoy perdonando. Ojalá se lo va a tomar el choclito. Muy bien. Ya. Y ahí está, ¿no? Esto es el borrego asado que nosotros realizamos aquí en Casona Bessabé. Y es para que deleite el cliente. Y igual, le guste pues no de una rica sazón y un exquisito borrego. Amigos, ya tenemos en la mesa justamente el delicioso asado de borrego de la Casona Bessabé. ¿Sabe su especialidad? Y aquí estamos viendo pues lo que almora de aquí. Y de verdad que se ve delicioso. Escuchen nada más como suena. Escuchen, escuchen como suena. Así que ya saben, si les han de gustar esta maravilla, Casona Bessabé. Buen provecho. Buen provecho. Después de haber degustado del deliciosísimo almuerzo, nos encontramos en la zona de camping de Casona Bessabé. Si es chicos, bienvenidos a nuestros espacios verdes de Casona Bessabé. Como pueden observar, contamos con nuestras propias carpas para lo que es la zona de camping. Si no disponen de carpas, nosotros les proporcionamos toda la indumentaria para que pasen una noche espectacular. De igual manera, cabe mencionar que sus vehículos pueden acceder a lo que son nuestros espacios verdes. Y somos un establecimiento pet friendly, así que sus mascotitas son bienvenidas a nuestros espacios verdes. Y estamos gustosos de atenderles. Perfecto chicos, entonces como saben, somos amantes del camping, así que vamos a amar nuestras carpas. Ya nos vemos en un ratito. También se ofrecen combos familiares y para amigos, los cuales consisten en snacks para pasar la noche, agua aromática, leña en carrozas para que puedan trasladar el fuego de un lugar al otro y funciones de cine al aire libre. Para cerrar con broche de oro este maravilloso día, vamos a degustar una deliciosa michelada como parte del resto bar, donde también se ofrecen todo tipo de cocteles. Sin más, de esta manera pues despedimos de este maravilloso día. Mañana continuamos con más actividades junto a nuestros queridos amigos de Casona Betsabe. Que descansen. Chao, chao. Hasta mañana. Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a nuestro segundo día. Como ven, pues estamos listos para desayunar y recargar energías. Esta vez hemos pedido un menú variado. Me pedí boloncito y la idea que se pidió un desayuno de la casa. Así es chicos, pasamos una noche espectacular en la zona de camping y para el día de hoy tendremos una linda pesca deportiva para luego pues almorzar lo que hemos pescado. Buen provecho. Otra interesante actividad que pueden realizar en Casona Betsabe es la pesca artesanal de trucha. Para ello, don Gonzalo nos cuenta más al respecto. Como ven, ustedes nos encontramos en la pesca deportiva en donde pues se ha utilizado materiales de aquí propios de la zona. Son unos palitos que se asemejan a las cañas de pescar en donde pues todo Casona Betsabe se ha visto enfocado en precautelar del medio ambiente. Vamos a ver, aquí se les prepara la carnada para que pesquen, para que la trucha pues pesquen y todas las truchas aquí tienen un tamaño estándar. Una vez pescadas sus truchas, son llevadas a la cocina donde pueden ser preparadas a gusto del cliente. En nuestro caso decidimos degustar dos de sus especialidades. La trucha de la casa que consiste en una deliciosa trucha frita acompañada de papas con cáscara, choclo, habas, queso y ensalada fresca y la trucha en salsa de champiñones que se acompaña con arroz amarillo, papas fritas con orégano y ensalada. Solamente podemos decir que su sabor estuvo increíble. La porción muy generosa y que sin duda la recomendamos al 100%. Mi nombre es Soyla Cabezas, como Casona Betsabe pues dándoles la bienvenida a todas las personas. Como Casona Betsabe pues nace esta inquietud de ponerle el nombre de Casona Betsabe por recuerdo a mi madre, en el cual pues siempre mi mamacita nos ha enseñado a cocinar lo que es comida tradicional a leña, ¿no? Entonces nunca le quisimos perder todas estas cosas y lo seguimos practicando hasta el día de hoy. Más o menos en el año 2019 venimos trabajando hasta el momento de hoy. Por esto de la pandemia pues se nos vio mucho, mucho reflejado en que no se podía trabajar, no teníamos trabajo. En vista de eso pues nosotros nos hemos visto enfocado en poder trabajar aquí conjuntamente en familia. El proyecto es en familia. Le invitamos que sea nuestro lugar el punto en donde puedan pues usted desayunar o almorzar y luego dirigirse pues todo lo que es la zona de Inbabura, el sector Inbabura, nuestra provincia, que tenemos mucha, mucha diversidad, mucha naturaleza, de manera especial el lago San Pablo, las lagunas, mucho por disfrutar y conocer. Y si usted gusta pues puede regresar en donde le esperamos con los brazos abiertos, regresar a un almuerzo, a una merienda y de ahí pues cada uno si gusta sus hogares y no con mil gustos aquí le ofrecemos la zona de camping. Queridos amigos, hemos degustado ya esa deliciosísima trucha que pescamos en la mañana, definitivamente pues tienen que probarla, vale muchísimo la pena. Y sin más, hasta aquí el video del día de hoy, queremos despedirnos. No sin antes agradecer a usted señora Soyla por la invitación, a Johnny, a don Gonzalo padre e hijo, a Alex y a Bayron, pues quienes han sido unos excelentes anfitriones con nosotros y hemos vivido unas experiencias maravillosas durante estos dos días. Sí pues diciéndoles de igual manera como Casona B, saber que esta no sea la única oportunidad que vuelvan, regresen, Casona B, saber que se caracteriza siempre por recibirles con los brazos abiertos y decirles pues chicos, personas que tienen algún emprendimiento en mente, nunca sean negativos, siempre seamos positivos, siempre digamos si puedo, ¿no? El si puedo es un triunfo que a futuro lo sabemos obtener, a pesar pues de ser yo una persona con discapacidad, aquí estamos, este emprendimiento es en familia, lo seguimos, lo estamos triunfando, dando gracias a Dios, todos bien y vamos en adelante, arriba chicos. Así es chicos, muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Les recordamos que cuando visiten Casona B, saber, mencionen que vienen de parte de Guías Viajeros de Ecuador para obtener beneficios. No olviden comentar el video, compartir, darle like y suscribirse al canal. Recuerden que con Guías Viajeros de Ecuador conocerán lugares seguros que seguro disfrutarán. Chao, chao.